Las guías lineales de THK en Expo Manufactura 2019, de las cuales hay una tecnología muy destacada ahora que acaban de lanzar. Raúl Ruiz nos va a hablar acerca de este producto. Ok, qué tal, buenas tardes. Les voy a hablar de la tecnología enjaulada, que tiene ventajas contra la competencia, debido a que tenemos 40% más capacidad de carga, 2.7 veces el tiempo de vida, incrementamos el performance de las guías lineales en la industria. Y bueno, esto es el producto que más estamos promoviendo y que más se vende en la industria automotriz, básicamente. Justamente eso Raúl, estos productos están indicados, son especializados en la industria automotriz y háblanos acerca de otro beneficio directo que tenga la línea de THK. Ok, como te dije, THK es un producto, o es una marca que tiene más de 40 años en la industria, de lo que es la automatización de máquinas, herramientas, en la industria de los semiconductores. Y ahora estamos en México, con presencia en todo el país, con tres distribuidores que están manejando la línea y con bastante stock para darles tiempos de entrega acorde a las necesidades del cliente. Exacto, THK está en posibilidades de cubrir cualquier requerimiento en cualquier parte de México, ¿cierto? Es cierto, así es. Tenemos distribuidores que tienen sucursales en toda la República Mexicana y nosotros acompañamos a los distribuidores con el soporte técnico y la asistencia hacia sus clientes. Raúl, ¿cómo podemos saber algo más acerca de los productos de THK? Ok, tenemos nuestra página de internet que es www.thk.com. En esa página podrán encontrar toda la información de nuestros productos y también herramientas útiles para el diseño, ya que tenemos calculadoras de tiempo de vida y tenemos también los modelos en 3D para que los ingenieros de diseño puedan usarlos en sus dibujos. De acuerdo Raúl, muchas gracias por tu tiempo. Por nada, gracias. Y hasta la siguiente cápsula.